Arranquemos, arranquemos con lo que va a pasar en la semana 2 porque tenemos un partidazo, aso, aso entre dos de los mejores corebacks jóvenes de la liga en la misma división. Un duelo que parece muy adelantado, por supuesto, pero por la cima de esa división, Kansas City contra L.A. Chargers, Patrick Mahomes contra Justin Herbert. Duelo en la cumbre en jueves por la noche y a ver de qué cuero salen más correas. ¿Podremos ver quién es el mejor coreback del oeste? ¿Qué piensan ustedes? Es muy temprano, es muy temprano. Un juego a dos obviamente importa porque es un duelo divisional, pero para empezar, si Herbert quiere pasar a Mahomes, tiene que ganar un Super Bowl y hacer las cosas que ha hecho. Herbert ni siquiera ha jugado un partido de playoff, entonces vamos a calmarnos un poco. Siempre es lindo verlo frente a frente. Vamos a ver de qué está hecho el equipo de los Chargers porque la semana pasada ganaron, es cierto. Al final debió haber sido, creo yo, un poco más holgado. Rolly, y no va a estar Keenan Allen el fin de semana para Herbert. Mike Williams tienen que darle más targets, activarlo más al receptor porque Allen es el principal, la principal válvula de escape de media y larga distancia. Para Herbert, Austin Aikler para mí es el mejor corredor de la división sin discusión alguna. Y en la AFC creo que es el segundo mejor después de Jonathan Taylor. Pero insisto, hasta que... ¿Derrick Henry? No, en la división... No, para mí está... La conferencia. La AFC, la AFC. ¿Te parece mejor Aikler que Henry? Para mí Aikler es mejor que Henry porque es más versátil. O sea, te da yardas por el aire, es mejor receptor que Henry. Yo prefiero Aikler. Allen ha jugado demasiado fantasy, pero bueno, sígueme, sígueme, por favor. No, pero es mi preferencia, Martín. Yo prefiero Austin Aikler que Derrick Henry. Pero no, o sea, creo que por un partido, si pierde Herbert en este partido, no vamos a decir que es peor que Mahomes. Y si gana Herbert, tampoco vamos a decir que es mejor que Mahomes porque no ha hecho lo que ha hecho el 15 celestial de Kansas City. Mira, por más que... Perdón, perdón, Rory. Ahora, te voy a dar entrada ahora, pero Mahomes era un coreback cualquiera, ¿no? Según Rory. O sea, era un coreback, ¿no? Un tipo que corría y lanzaba pases. Entonces, no creo, eso es lo que escuché el fin de semana, digo, la semana pasada. No sé si cambió de opinión ya Rory Cantón. Hizo garras a la defensiva de los cardenales. No lo vieron, o que atascó casi 360 yardas, 5 touchdowns. Una semana increíble para Patrick Mahomes. Y todo el mundo decía, oye, no, hombre, es que esta ofensiva sin Patrick Mahomes, perdón, sin Terry Hill, sin el Chira, va a batallar muchísimo. Travis Hill se dijo, Chira, ya ni me acuerdo de ti. Juju estuvo increíble. O sea, la zona media la trabajaron a la perfección. Detrás de la zona de linebackers, ahí es donde estaba atascando la bola Patrick Mahomes. Y para definir duelo, por definir al mejor coreback, al mejor coreback. Ahorita estoy con Carlos Toma, papá. Justin Herbert no ha hecho el próximo paso. Patrick Mahomes ya lo hizo. Patrick Mahomes ya es un coreback que la expectativa es estar peleando cada año el campeonato de la conferencia americana. A ver, creo que la pregunta es válida para analizarse, pero por el momento está claro que Patrick Mahomes es el mejor coreback que Justin Herbert. ¿Cómo le decías tú, Martín, hace un par de años? ¿Cómo le decías tú? ¿Cuál es la referencia? El elegido. ¿La Patrick Mahomes? El elegido, el Mesías. El elegido. El Mesías, el Mesías, sí. El elegido. Sí, y lo sigo pensando. O sea, sigo pensando que es el mejor coreback de la liga. Ahora, a mí lo que me interesa es ver a Justin Herbert en esta tercera temporada. Todavía recordemos que el año pasado increíblemente no pudieron calificar a playoffs porque por el talento que tenían, pues, francamente, fue una de las grandes sorpresas en la americana. Este año arrancaron bien ganándole sin discusión a los Raiders con algunas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, con Mike Williams prácticamente sin aparecer, con un sujeto llamado, ahora les digo, porque ni siquiera, de Andre Carter, recibiendo pases de Justin Herbert. Digo, la verdad es que Chargers se vio bien en buena medida, pero tienen que activar a Williams. Sobre todo, sí, bueno, ahora que va a ser el receptor número uno sin Keenan Allen. Y después, algo que me interesa mucho, ya había hablado Rolly y Chris Jones, ¿no? Me parece que la línea defensiva de Chiefs, el pass rush de los Chiefs, no está lo suficientemente valorado como debería. Y me parece que es que, no sé si uno de los mejores de la liga, pero es suficientemente bueno para llegar al coreback. Por otro lado, está la extraordinaria línea ofensiva de Chargers, ¿no? O sea, hablábamos de Austin Eckler, pero en buena medida es porque la línea ofensiva le abre esos huecos. A un corredor que quizás su físico no es tan, o sea, no es un corredor rompedor, ¿no? No es uno que va y pega y pega y pega. Necesita esos huecos porque es un corredor explosivo y la línea de Chargers se lo permite. Entonces, creo que esa va a ser una de las grandes referencias de quién puede ganar o quién no, más allá, obviamente, de la actuación de los corebacks. Y la pregunta que aparece acá, acá abajo, la pregunta esta, esta me gusta. ¿Qué defensiva está mejor para enfrentar al mariscal de campo rival? Yo creo que es la de los Chargers, pero va a tener que hacerlo Brandon Staley y compañía Rolly de una manera muy particular, porque si algo no se le puede hacer a Patrick Mahomes es cargarlo. Blitz. Defensiva que se atreva a blitzear o cargar a Patrick Mahomes. Es decir, cuando vas con más de cuatro defensivos al bolsillo del mariscal de campo, le estás dando menos activos en cobertura a tu defensiva, porque algún esquinero o algún apoyador o algún profundo va a venir a cargar la caja y eso le da más targets, más blancos disponibles a Mahomes. Staley tiene la ventaja de que tiene a Khalil Mack y tiene a Joey Bosa para cargar justamente esa línea sin necesidad de ir, de mandar más de cuatro. Ese es el reto para mí del partido del jueves por la noche, Rolly y Martín. Si aguanta la defensiva de los Chargers, la tentación de ir a buscarlo, porque Mahomes, Martín, va a ser paciente. Él sabe que con los Dink and Dunks por debajo tiene cómo resolver y además con un tipo como Travis Kelsey. La pregunta es si los Chargers van a aguantar todo el partido sin querer cargar a Patrick Mahomes. Sí, se estaba mosqueando, ¿no? Patrick Mahomes con la protección que tuvo en contra de la defensiva de los Cardinals. O sea, realmente nadie ni lo tocaron ni lo capturaron. O sea, hizo un trabajo increíble esa línea ofensiva. Ahora, lo que tú mencionas, bábula de escape, pases pantallas, pases laterales para abrir un poquito más a las defensivas. Eso existe. Todo el mundo lo hace, pero el que lo domina en mi punto de vista es Patrick Mahomes. Con todo y eso, con todo y eso, ya para cerrar, todo lo que han mencionado es absolutamente válido. Creo que la clave para los Chiefs será también poder establecer su juego terrestre, ¿no? O sea, creo que si le ponen todo el peso a Mahomes, por más que sea el mejor quarterback de la liga y el elegido y lo que sea, si le ponen todo el peso a Mahomes, pues se volverán unidimensionales, ¿no? En el caso de que no sea así, bueno, ya vimos lo que hizo Clyde Edwards-Alaire, ya vimos la explosividad de Isaiah Pacheco, que tuvo 62 yardas en 12 acarreos, la versatilidad que tienen para recibir pases también. Creo que los Chiefs van a correr más el balón de lo que uno pensaría originalmente y que esa es la clave para contrarrestar a ese pass rush feroz de Chargers y también, lo que decía bien Rolly, a Derwin James, ¿no? Si obligas a los safeties a estar todo el tiempo preocupados porque te pueden correr, entonces se van a abrir esos huecos en la zona intermedia para Kelsey. Si saben que van a pasar, entonces creo que es más complejo. Pero bueno, hablemos del otro duelo de la americana que va a estar más caliente que una pizza de Little Caesars y es el Dolphins contra Ravens. No sé por qué pusieron un show aéreo de Tua, porque creo que no hemos visto un show aéreo de Tua desde que entró a la liga. Sí, pero ¿cuándo fue eso? ¿Qué show aéreo? No, pero la pregunta es que si puede montar el show aéreo Tua contra el show terrestre de la mar, si puede darse, si puede darse el show aéreo. Es una especulación. Ah, bueno. Porque el show terrestre de la mar está, pero sin J.K. Dobbins no sabemos todavía, ¿eh? Cuidado. Cuidado. De que se puede montar, el show se puede montar. Digo, el que ya lo hizo fue Lamar, ¿no? Atascando 17 de 30, 200, 13 yards, 3 touchdowns, y todavía está esa manchita, raza. El INT, la intercepción, o sea, realmente se habló mucho de Lamar, oye, que el contrato, que ya le voy a parar las negociaciones, pero yo creo que Lamar está haciendo su trabajo increíble, atascando la bola vertical, que creo que yo creo que Lamar puede ser ese mariscal de campo, que realmente se meta a la estadística de que puede lanzar más de 35, 40 yardas, compra tiempo, es muy fuerte, es versátil, también puede correr la bola, o sea, por el otro lado, creo que Tua empezó bien, y Tua, ahí les va, según nuestro productor que nos manda un paquete increíble de NFL Research, ahí les va, Tua Tango Bailoa es el coreback con el porcentaje más alto jugando en contra de coaches que han ganado Super Bowls. O sea, le ha atascado cuatro victorias, cuatro derrotas a Bill Belichick y también a John Harbaugh, es decir, que definitivamente tiene materia con qué construir el número uno de Tua Tango Bailoa allá en Miami, me gustó este juego, yo creo que al final estaba soleado acá en Miami, lo vi aquí en la cadena local, en la tele en Miami, y sí, se vio que este equipo va avanzando, definitivamente hay un avance con el cambio de coacheo, con el cambio de Tyreek Hill, cómo puede estrechar el campo y cómo puede beneficiarse todos los demás, así es que, que puede ser un shootout, un show aéreo, yo creo que sí, Raza. Bueno, ya vimos la mano de Mike McDaniel, Martín Roley, ya la vimos, el coordinador ofensivo de los Dolphins, el entrenador en jefe de los Dolphins, ex coordinador ofensivo de los 49ers. Ya empezamos a ver el tándem Tua Tango Bailoa con Tyreek Hill, 12 recepciones o 12 targets para Tyreek, 94 yardas, solamente un receptor el año pasado en Miami, tuvo un partido de 12 targets o más y 94 yardas o más en un juego, y ese fue Jalen Waddle, ya en el primer partido, ante la supuesta defensiva impenetrable, ante el imperio potente de Bill Belichick, que ya estamos dándonos claramente cuenta que era más Brady que Belichick, pero ratísimo largo, hizo garra, como dice Roley, despedazó poco a poco Tua Tango Bailoa con 270 yardas por aire y con su nuevo juguete de velocidad pura para levantar la tapa de la secundaria como Tyreek Hill. Ojo, porque los Ravens son un rival diferente, porque hoy la defensiva de los Ravens es mejor que la defensiva de los Patriots, porque es una secundaria más potente, porque es una, tiene capacidad para marcar, no sé si hombre a hombre, porque al Cheetah, hombre a hombre no puede marcarlo a nadie, pero tiene más capacidad para hacer bracket, entonces creo que lo que va a intentar hacer Hardball, muchachos, es sacar de la ecuación lo más posible a Tyreek Hill, bien sea braqueteándolo, doble marcándolo, tratando de golpearlo justamente en línea de golpeo para que tenga un release más complicado y así perder segundos en ese release cuando esté abierto por un costado. Lo que pasa es que también lo vimos el fin de semana contra los Jets y contra Joe Flacco, perdón, Joe Flacco, pero tampoco es medidor de lo que pueda ser la defensiva de Baltimore contra Tua, pero que es mejor que la de los Pats, seguro, Martín, seguro. Martín, otra cosita, otra cosita ahí. El juego terrestre, el juego terrestre de Miami no ha aparecido, ¿eh? No hizo nada en la primera semana. Y esta línea ofensiva, esta línea ofensiva que se armó muy bien en la temporada baja con Tehran y este Armstead. Ajá, sí, sí. Creo que debe de funcionar mejor. Hay que darle, no le metas toda la presión a Tua, ¿eh? Porque esa fórmula ya la vimos en los últimos años cuando estaba Brian Flores, que lánzame 300 yardas, que tú eres el que tienes que mover la ofensiva. No. Establezcan bien en el Tribal Five el juego terrestre y luego creo, quiero pensar que van a tener suficiente para competir porque sabemos que los Bills son los papás de los pollitos en esta, en esta. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que van a establecer el juego aéreo con Hill y compañía, con Gesecki, con Waro y cuando empiecen a doble marcar o cuando empiecen a abrirse las secundarias y no puedan cargar la caja, ahí van a correr. Creo que va a ser al revés. A ver. ¿Qué dice Martín? Me dejan, me dejan hablar, me dejan hablar ya ahora, ahora puedo. Adelante. Porque yo le voy a bajar el optimismo a las dos aficiones. Vi, como siempre veo, el partido de Ravens contra Jets y la realidad es que Lamar no corrió, a Lamar no lo dejaron correr. Y el juego terrestre de Baltimore no existió ante la falta de J.K. Dobbins también, pero la realidad es que a Lamar le costó un montón de trabajo el partido. O sea, no fue fácil como suena. Tuvo tres jugadas largas, pero en la práctica jugó bastante. No, es que es cierto. O sea, Lamar no jugó muy bien el partido contra Jets. Lo jugó. Hizo lo necesario para ganarle a un equipo que francamente no está al mismo nivel, pero no fue el mejor partido de Lamar Jackson ni cerca. Y por tierra creo que es el peor juego en cuanto a yardaje de Lamar desde 2018. Ya no me acuerdo exactamente. Oye, ¿qué juego viste tú? ¿Qué señal tienes allá? ¿Qué señal tienes de Baltimore Jets? No, en serio. No fue un buen partido de Lamar y los aficionados de Baltimore se los pueden decir. Como no fue un buen partido en la segunda mitad de Tuva. Tuva jugó bien la primera mitad y la segunda mitad no. La segunda mitad estuvo bastante mal. Y por otro lado, esa línea ofensiva que decías de Miami. El problema es que están lesionados. O sea, está lesionado Austin Jackson y está lesionado Theron Amstead. O sea, no es que no es que estén 100% sanos. Van a poner a Rolly. Rolly, ya estás vestido. Ya estás en Miami. Ve tú. Ponte tú ahí. Tengo una serie. Un tres y fuera. Un tres y fuera. Dos corridas y un pase y me voy. Lo que no sabe Rolly es con quién jugar. Porque también del lado de Baltimore están lesionados. Baltimore es un hospital. Está lleno de lesiones, ¿no? O sea, Rolly está... Desde el año pasado, ¿no? Jawán James lo perdieron por lesión también. Entonces, obviamente, o sea, a la March Jackson le llegaron un montón de veces el partido contra Jets. Y eran los Jets. O sea, este partido le va a costar más trabajo. Y a eso hay que sumarle también Kyle Fuller fuera con ACL. Y ya sabemos que Marcus Peters no ha podido regresar de su lesión. ACL, para los que no saben, es ligamento anterior cruzado en la rodilla. Para los que se preguntan qué es ACL. Son las siglas en inglés de ACL. Disculparan ustedes mis tecnicismos. Pero sí, o sea, lo que hablaban es verdad en general. O sea, la March Jackson es espectacular. Es un gran coreback y merece su sueldo. Tyreek Hill le va a cambiar la dinámica a la ofensiva de Miami. Estoy convencido. Hay una jugada que ya le he mencionado antes. Un pase horrendo de Tua. Un globo así que Tyreek Hill le saca de las manos al defensivo y lo transforma en un pase de 30 yardas, ¿no? Eso es lo que te hace un receptor elite. Pero por otro lado, hay dudas en ambos lados, ¿no? Del lado de Baltimore, la falta de juego terrestre, las lesiones en los dos lados del campo y del lado de Miami, el propio coreback y las lesiones en la línea, ¿no? O sea, de por sí, esta línea que el año pasado sufrió muchísimo, pues en este, sin tener a su jugador de segundo año que en teoría iba a mejorar, que todavía no lo hemos visto, pero vamos a ver, a Austin Jackson y a Teron Amstead, ¿no? Que era la gran contratación de este año en la línea, pues sí, despierta dudas por los dos lados. De acuerdo, de acuerdo. Next, mira, ¿cambiará Ravens con J.K. Dobbins? Bueno, claro, claro. Si regresa Dobbins, ¿tiene una herramienta de qué preocupa? Yo creo que no, pero si regresa, no está al 100% descartado que no lo haga. O sea, hay posibilidades de que llegue. Si regresa Dobbins, obviamente le estás dando un corredor de élite o un corredor de categoría a los Ravens y puede establecer un poco más el juego terrestre, pese a las lesiones que viene al lado de Martín. Pero tengo una cosa, ganar en Baltimore es muy complicado. Muy complicado. Ese estadio es ruidoso, ese equipo se trinchera bien, encuentran siempre maneras de ganar en casa. Lo vamos a hablar en PIX, pero yo veo difícil que regrese. Si regresa, que es la pregunta, si regresa, obviamente tiene un segundo nivel de corredor, tienes más piernas frescas, descargas, puedes aplicar el RPO con la Mar Jackson y con J.K. O sea, al tener un corredor como Dobbins, preocupas a la defensa de Miami de, a ver, ¿qué va a hacer la Mar? Se la da Dobbins, se la queda, la ala y lanza el paso. O sea, hay alguien de qué preocuparse. Pero sin Dobbins, pues obviamente puede la defensiva de Miami simplemente enfocarse más en el juego terrestre de la Mar. Y como hicieron en los Jets el fin de semana, como bien decía Martín, anular más al número 8. Pero con Dobbins al menos la cosa cambia un poco. Claro. No, y Dobbins, ¿cuál es el año pasado cuando no estaba Dobbins? Y cuando no estaban los tres corredores que le seguían a Dobbins, o sea, era una gran presión para la Mar. La Mar no podía con el paquete solo, siempre estaba como que en patines, lo estaban atacando. Las defensivas rivales sabían que el plan de juego no era correr la bola. Y vaya que cuando corren poder con el fullback lead. O sea, esta ofensiva de Baltimore, de los Ravens, es desgastante. Es lo que realmente es cuando está ahí este Dobbins. Creo que al final del día, cuando todo el hospital regrese y todo se cure, porque tiene que pasar eso en algún punto, este equipo de Baltimore está diseñado para competir y para ganar esta división. Lo que pasa es que todavía es muy temprano. Y sí, comparto hasta cierto punto lo que dijo Martín. No fue lo mejor en contra de los Jets, era como para destrozar a los Jets. Pero recuerda una cosa, o sea, de los coreabas que realmente estaban en forma, eran dos en la NFL. Y los demás estaban como que apenas viendo por dónde entrarle al plan de juego. Entonces, definitivamente, semana uno, sí está padre, pero todavía no sabemos bien el ritmo de los equipos. Y bueno, creo que con eso terminamos el segmento de la conferencia americana. Vamos por unas pizzas, pero también tendremos el segmento de la nacional. Por supuesto, tendremos los picks. Vuelven los picks por petición popular. Nada más los quitamos una semana y casi hay revolución en los comentarios. Así que vuelven los picks. Los casquitos. Pero por lo pronto terminamos. Los casquitos. Es decir, los casquitos. Los casquitos de la comida china de San Francisco. Esos que le metes una peseta y le das vuelta, compadre. Claro, la gente lo ama. Y sale. La gente lo ama. Deja tú, o sea, fueron años, años, años de coleccionar esos casquitos. Me encantan. Gracias, Carlos, gracias. Ya consiguió un commander y todo. Pero bueno, toma papá, ya nos vamos. Dinos qué pueden hacer en lo que nos vamos en YouTube. En el podcast seguimos, pero en YouTube. Sí, claro. Simplemente recuerden, no nos vamos a ningún lado. Aquí no se va nadie. Ustedes tienen que irse, suscribirse a Mundo NFL en YouTube, en todas las redes sociales, arroba Mundo NFL, también arroba NFL MX. Y recuerden, en YouTube, suscríbanse, activen notificaciones, comparte y comenta. Comparte y comenta. Si te gustó el video, si te gustó la camisa hawaiana de Rolly, comparte. Agarras, copias el link, bajas a Twitter. ¿Qué camisa hawaiana está mejor? Oh, papá. Yo traigo el tricolor. No más que no se ve bien, pero es como que un Miami Green del mar acá. Este, con un toque así como que de palmera, cafecito, con crema. O sea, la tuya está muy genérica, Martín. Se la doy con el pantone. Sí. Le doy la ventaja a Rolly, Martín, porque primero, conseguir una de sus tallas está complicado. Gracias. Segundo, segundo, combinó la camisa con el fondo. Fíjate que el verde del fondo de la pared combina con el verde de la camisa. Hay una sincronía. Hay ahí un... Traigo producción. Traigo producción, sí señor. Tremendo, tremendo. Pero bueno, comenta, comparte, suscríbete y activa notificaciones. En ese orden, suscribe, activa notificación, comenta y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!